Y bueno, luego de las marchas realizadas en Mocorito, Salvador Alvarado y en Culiacán, a favor de Joaquín El Chapo Guzmán, donde participaron unas 3 mil personas, otros sectores de la sociedad reaccionaron y piden a la ciudadanía manifestarse en contra de este tipo de expresiones que hacen apología del narcotráfico. Nuevamente y de forma anónima, utilizando mensajes de texto y por las redes sociales, se convocó este sábado a la llamada Marcha por la Dignidad de Sinaloa. Pero no es la única manifestación convocada, de la misma manera, se está invitando a la ciudadanía para que mañana, 3 de marzo, a las 6 de la tarde, vuelvan a marchar a favor de Guzmán Loera portando playeras blancas y gorras negras. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.